El Ramón empezó en la cárcel, afuera, y en la cárcel tiene que terminar. ¿Y por qué creen que se bautizan en el PSC y no con ustedes los Rotella? Por plata. ¿Por plata? Son utilizados. Estamos entrando a la penitenciaría regional de misión, acompañado del subjefe de seguridad, Claudio Caballero. Claudio, ¿cuántos reclusos hay en la penitenciaría al día de hoy? Tenemos reclusos, 1057 reclusos ahora totalizados. Al día de hoy. ¿Cuántos padellones hay en total, Claudio? Y tenemos varios padellones. Tenemos cinco padellones. Es diferente, ¿cómo te voy a decir? Alta y baja. Los guardias hacen para que los presos pasen a otro lado. Una vez que salen de esos padellones hay un control siempre. Correcto. Así mismo es. Vamos a entrar. ¿Cuántos reclusos hay actualmente acá, director? 1281. ¿Y guardias cárceles? Y guardias cárceles estamos teniendo 15 en algunos grupos, en otros grupos 14 por turno. ¿Qué hizo? Este es el famoso pabellón negro que era. Actualmente le cambiamos el nombre, le ponemos pabellón libertad. Fíjense el estado en el que se encuentra la cocina y en esta cocina que nace la comida para los reclusos de toda la penitenciaría de Ciudad del Este. Se cocina a leña y en este espacio que estamos viendo ahora y recorriendo ahora. ¿Cuánto salió un toque de droga? ¿Cuánto salió acá? ¿Cuánto salió? 5.000 guaraní. ¿5.000? Por 5.000 de humaya. ¿Ya conseguí uno? Ya conseguí uno. ¿Y cuánto te dura ese? Hace 10 minutos, ese por ahí ya termina ya en el feto. ¿Ese no te regalan acá, tenés que comprarse así? Sí, comprar, batallar. ¿Y cómo entran, cómo meten acá adentro? No sé, eso no sale. ¿Pero siempre hay? Siempre hay. Ese no sacarlo. ¿Y eso por ejemplo no podrían vivir acá sin droga? Y si termina así vamos a vivir tranquilamente. Con la culpa de droga nos hundimos todos acá en la cárcel. ¿Pero es como ya una adicción para ustedes? Adicción. ¿Y qué sienten por ejemplo? ¿Cuánto consumen por día? Dos, tres, cuatro por ahí al día batallamos, tenemos amigos que nos dan algo, vendemos todo también para fumar esa porquería. ¿Y vos vendés para tener tu platita? Sí, para juntar. ¿Y qué pasa si no vendés? Comemos todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el pabellón a baja, sector pabellón católico. Acá hay 116 reclusos en este pabellón. 116, aproximadamente 7 u 8 por celda. ¿Nadie sabe cómo entra o dónde entra Prosta? Nadie sabe. Nadie sabe. Ni si sabemos, no podemos hablar. Si no, te quitan la cabeza. ¿Quiere hablar hay que estar allá? Estamos en vivo y en directo. Julio Leador. Lo que falta de verdad acá en la cárcel es la justicia sin dinero. Hay que, a lo que cumple su condena, lo que cumplieron todos, hay que sacarle la libertad allá. Sin dinero, sin cobrar nada, ¿entendés? Eso es el problema, amigo. Eso es lo que yo quiero informarles desde acá. El amigo la pare. ¿Qué? ¿Qué? Si existe o no existe. ¿Se es mi libertad o transitoria? Eso es el problema. ¿Eso es el problema? ¿Entendés? Ciudad. Sí. Y... Acá en la cárcel, ¿verdad? Pero... Esta vida ya algo, algo. ¿Hay homenaje? ¿Andes? ¿Ves? 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 ¿Ve?